La casa de Sofía. ¿Qué te dijo? Alex, por favor, me duele todo el cuerpo ahorita. Dime la verdad, ¿me sigue queriendo o no? Bueno, te vio feliz con tu nueva enamorada, ¿no? ¿Estás celosa? Ay, ya... ¡No sabía! ¡Estás celosa! ¿Eh? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Evidentemente voy a disfrutar el momento con Lucrecia. ¿Y Sofía? ¿Quién es Sofía? Ahí te lo dejo, encárgate de él, Beto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es Sofía? ¿Sofía fue la hermana del Garita? ¡Ay, ya no! ¡Es Lucrecia! ¡Vaya! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay que ponerle piedras calientes! ¡Un poquito de piedras calientes! ¡Ah, piedras calientes! ¡Cállate la puta! ¡Ay, un chavo! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Aquí hay gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Corre, corre! ¡Ay, esa música es celestial! ¡Sigue! ¡Ya, ve más lejos! ¡Más lejos, por favor! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡¿Qué haces el trato?! ¡Ay, yo estoy muy bien con José Carlos! ¿Sí? Estoy muy bien. Después de tantos años y no supe ¿Qué decir? Recordé Esos buenos momentos Lo feliz que me hiciste Cuando te conocí Quiero decirte Que no me olvide de ti Quiero que vuelvas A mi lado Por favor Te amo Y no puedo estar Sin ti Regresa Que aún no es tarde Por favor Tienes razón, Malena Ya no somos tú y yo Una parte de mí No sabes El dolor que yo siento Estoy muriendo por dentro Sin ti no puedo vivir Quiero decirte Que no me olvide de ti Quiero que vuelvas A mi lado Por favor ¡Dario! ¡Oi! ¡Oi! Levántate Ya, vamos Ponte de pie Sara, te puedes apurar Voy a llegar tarde a la universidad ¡Ya voy! ¡Ay, qué pesa! ¿Por qué se demora tanto, ah? Desde que volví con Julio Se demora más ¡Apúrate, Sara! ¡Odio! ¡Atoca! ¿Tú ves puesta, cartón? Oye, levántate Estoy mal ¿Qué cosa tienes? Estoy enfermo Me duele la garganta ¿Estás en el colegio? La garganta ¿Qué garganta? Tienes que ir a trabajar ¿Qué te pasa? No tengo fuerzas No me puedo levantar, hermanito No vas a ir No, ya es perfecto Quédate Yo digo algo en la oficina Por ahí recupero la antigua relación Que tenía con el jefe Desde que apareciste Todo empezó a ser Pancho pa' aquí Pancho pa' allá Pancho, Pancho, Pancho Y eso cansa Sí, me imagino Quédate ¿Sabes cómo te dicen? Cucus clan Siempre estás debajo de una sábana Gracias, hermanito Gracias ¿No le gusta el brócoli? Siempre le ponen brócoli Mamá Rosa ¿Mi mamá no va a venir a desayunar? Está un poco indispuesta Quiero que se va a resfriar Juelito, apúrate Que tenemos que ir al colegio Caramba Odio que tengas presa La primera hora Ya, 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 apúrate Me voy a tirar Me voy a dejar el carro En el taller Y luego me voy a ir a la fábrica Mi amor, por favor Recogés tu plato No, no, no Por favor Dejen, yo lo voy a hacer Si no, en este plan No voy a tener Ya que acepto en esta casa Gracias, mamá Rosa Yo hoy empiezo más tarde Así que, por favor Puedo recoger algunas cosas Bueno, yo ya me voy Gracias Chao Chao, mamita Chao, mi vida No, mentira En verdad no Hola A ver Nos vemos en el colegio Sí Mamá Rosa Mi mamá está un poco triste Por lo de la ruptura con Pichón, ¿no? Ajá Es verdad que yo me puse Un poco insolente con él Pero él se pasó Con lo del puñete Pero bueno Ya lo perdoné Todo está bien Así que, todo en orden No eres bigotón Es un salvaje, ¿no? ¿No crees? No te sientas culpable, Alex No lo hago Melina sabe perfectamente lo que hace ¿Eh? Ahora está triste Pero Ya se le va a pasar Nadie muere por amor Chao, hijo Chao, mamá Chao Chao, papi Chao, precioso Y te quiero Yo también te quiero Chao, Lito Chao, hijito Chao, papi Chao Vayan con cuidado Chao Chao Papi ¿Tú estás con una cara? Ah Es que no he podido dormir bien No te arreglaste con Malena Eso ya no tiene arreglo, mi mitad Chao 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 Contrólate benigno, ¿quieres? No tienes que darle a tu hijo valor y interés Para afrontar las vicisitudes de la vida ¿Qué se poniendo así? ¿Qué haciendo tanta tristeza? ¿Porque mi papá terminó con Malena, abuelito? No Porque extraño a Fru-Fru Ay, pobrecita Ay, pobrecita Ay, ay Ceñito No, no, no Peppa Ya no puedo más, Peppa Yo tampoco Yo no puedo ¿Estás segura que tenemos que hacer esto? Segurísimas Segurísimas Tenemos que hacer eso para poder defendernos O en todo caso huir Frágiles somos, somos muy frágiles, Peppa Cristina Hola, Tony Hola, Peppa Profesor Vamos a entrenar de una vez, ¿sí? Sí, sí Vamos, vamos Vamos Ay, ya me está olvidando, Peppa ¿Por qué dices eso? Porque se lo vi en la mirada Ya lo perdí, ya lo perdí Ay, no, no, primita No te pongas así Yo sé de algo que te va a poner de muy buen humor Vamos a desayunar Ay, sí, me muero de hambre, Pepita Sí Sí, sí Para una pena de amor no hay nada mejor que un buen atraco ¡Un atraco! Ya no puedo seguir con esta depresión No te derrumbes, Malena No te derrumbes ¿Qué haces aquí? Perdóname por entrar así a tu lado